¿Qué es la Catequesis de San Pablo a los Galatas? Pongamos mucha atención porque de esta catequesis se deprenden enseñanzas muy maravillosas de las cuales podemos aprender grandemente. Veamos. Saludo a los fieles de lengua alemana, especialmente a los que participan en la Semana Informativa de la Guardia Suiza Pontificia. Mañana la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. En este mes de octubre los invito a rezar esta oración, dejando que María los conduzca hacia su Hijo Jesús, que Dios los bendiga y los proteja. Y el lector transmite el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Señor Rosenkranz, ahora en octubre les mando a ustedes, a pedir el rostro y a dejar que María los conduzca hacia su Hijo Jesús. Dios los bendiga y los proteja. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la libertad cristiana. En la Carta a los Gálatas, San Pablo quiere dejar en claro que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres y que hay que estar atentos para evitar propuestas engañosas que nos quitan esa libertad y nos someten al yugo de la esclavitud. San Pablo experimentó en primera persona que la libertad es gracia y verdad. Por eso nos invita a mantenernos firmes en la libertad que recibimos por medio del bautismo. La libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Sólo Él, al entregar libremente su vida por amor, nos libera de la esclavitud del pecado y nos concede los frutos de la vida nueva en el Espíritu. Por otra parte, Jesús es la verdad que nos hace libres. Sin embargo, vivir en la verdad no es fácil. Es un camino ardo y fatigoso. El Señor nos interpela, cuestiona lo que somos realmente, pero nos guía y nos sostiene con su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Pidamos al Señor que nos conceda abrir nuestros corazones a su gracia para poder conocer en Él nuestra verdad más profunda. Así nuestra vida será transformada y caminaremos hacia el bien plenamente libres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hermanos, vista esta comparecencia del Papa, en esta audiencia, como ya dijimos, de cada miércoles, el Papa Francisco resalta algo muy importante y es que dice que en el día de hoy la libertad cristiana está muchas veces entredicha y la libertad, Él recarga, es un tesoro que se aprecia realmente solo cuando se pierde. ¿Qué usted dice, Padre? Así es. Bueno, yo creo que el Papa sigue dándonos enseñanza y también cátedra de una enseñanza cristiana que nosotros debemos de estar atentos, no solamente para escuchar, para oír, sino para ver cómo puedo yo vivir esa vida que Cristo me da. Entonces habla el Papa refiriéndose a esta carta de Pablo a los Gálatas de la libertad cristiana. Y cuando hablamos de libertad cristiana, no es algo que yo mismo me puedo autogestionar. La libertad viene como don, porque el Papa hace referencia a que ese don es ganado desde la cruz. Desde la cruz nos ha liberado para que seamos libres. Cristo murió por nosotros. Por eso ya vivimos en Cristo y esa libertad es una libertad interior. Señor, recordemos que el apóstol Pablo, aun cuando caía en las cárceles, saben ustedes que Pablo escribió varias cartas desde la prisión. Por ejemplo, los Efesios, la carta a los Colosenses, la escribió desde la prisión en la misma carta a Filemón. Y cuando estaba preso, entonces era una alegría, era jubiloso. Y entendía aquella prisión como un envío de parte de Dios a aquellas personas que estaban allí presas. Y allí comenzaba a evangelizar con júbilo. El Señor me ha enviado aquí para una misión. Entonces ganaba a personas cristianas. Entonces no tenía la libertad física, pero la libertad a la que se refiere el Papa, refiriéndose al apóstol Pablo, es aquella libertad que libera desde la interioridad. El Señor nos ha hecho libres y por eso murió. Por eso nunca la palabra debemos de encadenarla. Siempre libre y esa alegría nos produce alegría. Y por eso era, yo siempre, bueno, recordé realmente cuando estaba escuchando al Papa, de Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel, cómo ellos tenían esa libertad espiritual que lo expresaban en esas alabanzas que hacían ahí en la cárcel, como usted decía. Porque muchas de esas cartas, pues realmente fue desde la prisión, como ya decía el Padre. Y qué bueno que, como decía el Padre y también el Papa, expresaba de que la libertad es un don, pues también es una herencia. Es una herencia del Señor. Sabemos que la libertad viene de Dios, viene del Señor. Y qué bueno que nosotros como cristianos, no importa lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, podamos sentirnos libres. Pero que esa libertad sea una libertad del interior, que sea de adentro, y lo reflejemos sobre todo en nuestro rostro, en nuestro diario vivir. La libertad es lo más importante que puede tener un ser humano, porque sabemos que se apega y se aferra de nuestro Señor. Así como muchos también santos. Yo recordé también a Maximiliano Colve, cuando yo estaba mirando que ese gran santo, ¿verdad? Yo creo que ese santo, se hizo él a que lo tomaran preso y dejó libre a, creo que fue un padre de familia. No se hizo tomar preso, cayó preso. Cayó preso. Pero más si él, por liberar a una familia. Por liberar a una familia. Se presentó para ser también ejecutado. Ejecutado, sí, sí. Porque no tenía a nadie. Dice, esta familia no puede quedar huérfana. Eso de los grandes santos nos dieron mucho, mucho testimonio de la libertad, de ser libre interiormente. Y ustedes saben que el Papa subraya algo muy importante, que es el sentir de Pablo. Es que en los Gálatas se habían infiltrado unos falsos hermanos. Podríamos decir, en el lenguaje de hoy, se infiltraron rapiñas que querían reducir, hacer expirar la libertad. Señores, y no es el llamado a la libertad que el mundo nos está brindando hoy. Es la libertad positiva. Es la libertad que vista desde el llamado que tenemos desde el bautismo a ser libre en Cristo Jesús. ¿Pero libre de qué? Libre de las pasiones, libre de las tentaciones, libre de nosotros mismos. Incluso el Evangelio que reflexionamos hace un rato. Este Evangelio nos revela que no somos... Porque Jesús no permitió que el joven rico le llamara bueno. Porque mientras estamos en esta carne, mientras estamos en esta naturaleza humana, olvídense que vamos a fracasar. Pero si esta naturaleza humana está fundamentada en Jesús, el hombre perfecto, a toda prueba, no vamos a fracasar. Porque nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Y qué bueno que se toca el aspecto libertad en un mundo en que se malinterpreta. De tal manera. No, ser libre es hacer lo que me venga en gana. No, ser libre es robar. Ser libre es darle al cuerpo lo que el cuerpo... No, no, no. Eso es esclavitud. Porque cuando en Cristo Jesús logramos encadenar esas pasiones y todas esas revoluciones internas, que a veces uno dice, ¿y qué es lo que está pasando? Y cuando esos aguijones comienzan a atacar, Padre, solamente Cristo Jesús nos puede liberar. Y solamente yo me quedo con esto. Y pedirle al Señor que me haga libre, pero conforme a Él, conforme a su vida. No conforme a vivir un evangelio. No, que para yo ser santo tengo que ver al Padre Cecilio, o ver a Lusitania, o ver a aquel. No, no, para ser libre yo tengo que mirar a Jesús. Los demás somos servidores. Simplemente. Somos imagen de ese Cristo perfecto. Indudablemente, indudablemente, que no podemos mirar a personas mortales. Y si miramos a un mortal, miramos a los santos, que ya como decía Lucy, son un testimonio ejemplar de vida cristiana. Estamos llamados a imitar también a ellos, porque fueron imitadores de Cristo. Un elemento que yo no quiero dejar pasar por alto, que se refería al Papa, y es que hay muchas personas que vienen induciéndonos y haciéndonos ofertas de una aparente libertad, que son placenteras, y que también Felo tocaba al respecto de tocar el libro de los Gálatas. Recordemos que cuando Pablo lleva el evangelio a los Gálatas, y él luego sale, entonces vinieron otros falsos profetas que querían tergiversar el evangelio. Pablo reacciona muy bruscamente e indignado, insensatos Gálatas. Es Cristo quien les da la libertad. Nadie más, ni Pablo, ni ninguno de esos falsos profetas. Pues, el mensaje es bien claro. Cristo es quien nos hace libre. Y esa libertad nos la ganó desde la cruz, a precio de sangre. ¿Qué precio ha pagado Jesús por ti y por mí? Entonces, el llamado es para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, el esfuerzo nuestro cuenta, pero con la ayuda de Dios, para que podamos seguir cultivando ese espíritu de libertad que Dios nos ha ganado a precio de sangre, pero que nosotros debemos mantener, debemos colaborar la parte que nos corresponde a nosotros como humanamente posible, en lo humanamente posible. Por eso, mis hermanos y mis hermanas en el Señor, nuestra victoria está lograda, ya está ganada. Pero miremos a Cristo para que no la perdamos. Podemos perderla, miremos a Cristo. Él nos la ganó, pero nos mantenemos agarrados en Él, en oración, celebrando los sacramentos para que nos dé esa fuerza que necesitamos para no perderla. Y precisamente, una de las cuestiones que se mencionaba es que esa libertad se puede perder. La podemos perder por un momento de gloria, por un momento de éxito. Y el éxito nuestro está, como decía el Padre Cecilio, mirando a Jesús desde la cruz, y desde la cruz alcanzar esa redención. Queridos hermanos, ya con esta reflexión final, hacemos una pausa y regresamos aquí con su programa Iglesia y Actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!